Hola amigos, último informe, acaba de decir que van 11 masacres en las tres semanas de gobierno del señor Gustavo Petro y Pato Histórico. Y en Bogotá van 292 casos de sicariatos en Bogotá este año, desde enero hasta agosto, 292 y solo superada por Cali, terrible. No sé dónde está la alcaldesa, creo que nunca se posicionó. Bogotá es un problema terrible. Segundo, no solo eso, robos, asesinatos, lavandas que están llegando a otros países, las 11 masacres que hay a nivel nacional de ambiente de este nuevo gobierno en tres semanas. 11 masacres en tres semanas del gobierno que ya el señor Gustavo Petro, trancones, bueno, no sé qué pasa en Colombia y qué pasa en Bogotá, terrible. 11 masacres, 11 masacres, bueno, dicen que iba a haber un cambio, ojalá, pero bueno, ojalá, pero terrible lo de Bogotá, solo superada por Cali. ¿Qué piensan ustedes de esto?